Por segundo día se desarrolla el Congreso Estudiantil de Investigación Científica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís. Con el lema La Migración y su Impacto desde la Perspectiva Multi e Interdisciplinaria, las ponencias con diversos temas de investigación fueron presentadas este viernes. Desde ayer inició el segundo Congreso de Investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya con nuestra cuarta edición de la revista Redeps, revista de psicología, estamos aquí sumamente felices. Hoy empezamos con las exposiciones, ya iniciamos ayer donde tuvimos una exposición magistral y también la premiación de las distintas exposiciones y asimismo los pósteres. Agradecen la oportunidad que le ofrece la Universidad para fortalecer los conocimientos. A través de la investigación construimos un programa en el cual pudimos fortalecer lo que es el rendimiento académico de los estudiantes, que más adelante vamos a poder aquí exponer. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.